Continuar con una tradición que hace que Cádiz vuelva a mostrar al mundo su capacidad para ser diferente, su capacidad de reírse ante las adversidades y hacer del ingenio una bandera cuyo fin no es otro que decir alto y claro lo que piensa y lo que siente. Lo demás está de más.